Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LME y la receta de hoy es bolitas de pollo con masa para freír, wonton o wonton, seguro que lo he dicho mal, pero es una receta tradicional en la gastronomía china, queda espectacular, queréis ver cómo se prepara la receta, pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta comenzamos añadiendo 400 gramos de harina de trigo común, la de todo uso en un bol, añadimos 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto que es una cucharadita pequeña, mezclamos bien esa sal y una vez ya la tenemos bien mezclada, mirad aquí tengo aceite, pero solamente vamos a necesitar 4 cucharadas que equivale a 50 mililitros de aceite, en mi caso es aceite de oliva pero perfectamente lo podéis cambiar por ejemplo por aceite de girasol e incluso hasta por mantequilla derretida, añadimos esas 4 cucharadas, añadimos la tercera cucharada y todos los pasos que os voy a dar para esta receta, para esta masa tenéis que llevarlos muy bien para que luego os quede una masa así con un toque crujiente, vamos a rebozar este aceite, os digo rebozar porque vamos a formar un arenado, el arenado es pues rebozar ese aceite o grasa que le hemos añadido a la harina hasta formar ese arenado, como se forma, flotando así con las manos como estáis viendo en la imagen, aquí vamos a tener un poquito de paciencia, ahí es una masa muy fácil de preparar pero hay que tener paciencia en los reposos que también va a llevar, ahí vamos flotando y vais a ver la diferencia, sabemos que la tenemos perfecta cuando luego cojamos un pegote así de harina fuerte, la apretamos y vemos que nos queda compacto, mira veis el arenado, pero si yo cojo lo que os decía, veis aprieto, se queda ya compacta, entonces cuando ya la tenemos en ese punto sabemos que nuestra harina está perfecta para dar el siguiente paso, pero es muy principal el hacer este paso, en formar ese arenado, a continuación vamos a añadir 160 mililitros de agua, el agua que yo estoy utilizando es a temperatura ambiente, según ha salido del grifo, ahora comenzamos a amasar porque ya tenemos nuestra masa, habéis visto nada con poquitos ingredientes la tenemos lista, vais a ver que queda una masa más bien así durita, que nos cuesta amasar, no vamos a añadir nada más de harina, ni de líquido, ni de nada, vamos a seguir amasando hasta haber formado una masa, estáis viendo que a mí me cuesta un poquito amasar, pero no le vamos a añadir nada más de líquido, porque tenemos que hacerlo así, tal y como estáis viendo, amasamos durante 5 minutos y vais a ver y vais a notar la diferencia, ahí vamos a hacer un poquito de brazo, eso sí, ahora lo estoy haciendo a mano, si tenéis una máquina, un robot que lo puede amasar perfectamente, lo podéis hacer, tenéis que ver que os llega la masa a este punto, veis está todavía durita, pero ya la tenemos lisa, veis, pues ahora en este punto una parte también muy importante es darle el primer reposo, el primer reposo va a ser de 30 minutos, la vamos a pasar a un bol, eso sí, la vamos a tapar muy bien porque es una masa que se reseca enseguida, entonces la tapamos así que no le entre aire por ningún lado con un film, la dejamos reposar esos 30 minutos y transcurrido los 30 minutos vais a ver el cambio que tiene la masa, la volvemos a amasar y mirad el cambio, lo notáis, mirad, mirad qué cambio, qué diferencia por darle ese reposo, por eso os digo que en la parte del arenado, la parte de los reposos en esta masa es un punto muy importante para que luego os quede una masa espectacular, ahora vamos a darle el último reposo después de darle ese amasado y lo vamos a dejar reposar durante dos horas a temperatura ambiente, no hace falta que la llevemos a la nevera, ahora mientras que la masa reposa vamos a preparar el relleno, aquí tengo 500 gramos de carne picada también conocida como carne molida, la carne que yo estoy utilizando es pollo pero perfectamente lo podéis cambiar por la carne que a vosotros más os guste, añadimos media cucharada de perejil y dos o tres dientes de ajo, en mi caso he añadido dos dientes de ajo bien picaditos, un huevo, ahí, vamos a adobar la carne y la vamos a dejar de reposo al mismo tiempo que va a llevar la masa, 60 mililitros de leche, esta parte como quien dice es una parte opcional pero a mí me gusta añadirle a la carne molida leche porque luego le deja un bocado mucho más jugoso, entonces si no os gusta añadir en este momento leche perfectamente ese paso lo podéis saltar, mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, yo tengo aquí dos cucharadas de pan rallado pero el pan se lo voy a añadir poquito a poco, añadimos primero la primera cucharada, mezclamos bien para que ese pan quede bien mezclado y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a añadir la segunda cucharada, vamos a volver a repetir el mismo paso, ahí, volvemos a mezclar y cuando ya lo tenemos bien mezclado también en ese momento cuando he añadido la leche he añadido también sal pero la cámara no me lo ha cogido, entonces añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto a la carne, reservamos esas dos horas que va a tener de tiempo la masa de reposo pues la carne también va a tener el mismo tiempo para que coja bien todos los sabores que le hemos añadido, la tapamos y me la llevo esta así me la llevo a la nevera, ahora transcurrido el tiempo vamos a formar el pegamento que lleva esta receta que es harina de trigo común, la de todo uso, añadir dos cucharadas como acabáis de ver y aquí tengo agua a temperatura ambiente según ha salido del grifo y la vamos a añadir poquito a poco hasta haber formado una papilla, vamos a ir añadiendo la vamos a ir mezclando hasta dejarla como ahora a continuación mejor os enseño la textura y vais a ver que es como si hubiéramos formado una papilla algo más espesa un poquito más espesa que una papilla, mirad una vez ya lo tenemos bien mezclado mirar la textura veis cojo y que hay un chorro grueso pero continuo pero está espesito como si hubiéramos hecho una papilla pues ahora a continuación vamos con nuestra masa que ya ha tenido ese reposo que os decía y cada vez que le dais ese reposo es completamente distinto a la masa lo vais a ver ahora ahora otro punto muy importante es que el trozo de masa que no estamos utilizando siempre lo tenemos que tener tapado con film porque es una masa que se reseca muy rápido entonces tapamos ahora vamos a estirar este trocito que acabamos de cortar ahí añadimos harina si hiciera falta comenzamos a estirar y el grosor que le vamos a dar a la masa no va a ser muy grueso aproximadamente como unos 2 a 3 milímetros nada estiramos va a ser muy fácil estáis viendo la textura que queda luego en la masa queda una masa preciosa porque queda muy lisita muy fácil de trabajar y ahora cuando ya la tenemos estirada mirar el grosor aproximadamente unos 2 a 3 milímetros como os decía ahora vamos a elegir la parte más bonita de nuestra masa y la parte más bonita de nuestra masa la vamos a colocar como yo he hecho ahora mismo hacia abajo porque es la parte que luego se nos va a ver ahora quitamos el exceso de harina si lo tuviera y con un cortapastas o como yo en mi caso que es un aro de emplatar perfectamente podemos utilizarlo o por ejemplo hasta incluso yo lo he hecho con el vaso cojo el vaso lo pongo boca abajo corto y sería exactamente lo mismo ahora con los recortes lo volvemos a guardar dentro del fil porque es una masa como os decía que se queda enseguida reseca si le da el aire entonces guardamos volvemos a coger otro trocito de masa amasamos y volvemos a hacer el mismo trabajo que acabáis de ver y ahora a cada círculo que hemos cortado le vamos a hacer esos pequeños cortes que estáis viendo sin llegar al centro veis damos esos cuatro cortes mirar veis y hemos formado cuatro pétalos como estáis viendo pues ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro pegamento el pegamento que acabamos de formar y con un pincel una brocha vamos a pintar así en todas las rayas un poquito ahí como estáis viendo no necesitamos mucho solamente con un poquito va a ser suficiente porque es una masa que pega muy bien ahí vamos pintando y aquí si queréis que os ayuden los más pequeños de la casa están vamos más que contentos están deseando que se lo digáis ahí lo tenemos pues ahora lo que vamos a hacer es coger una porción de nuestro pollo o la carne que hayamos elegido en mi caso es pollo entonces con una cuchara pequeñita como estáis viendo la imagen es con la que yo me apaño porque no voy a hacer unas bolas así muy grandes van a ser más bien pequeñitas cogemos una pequeña porción boleamos le damos forma la colocamos en el centro de la masa y ahora lo tan fácil como es ir subiendo los pétalos ahí subimos uno lo pegamos cogemos el que nos queda en el lado da igual un lado que el otro pero el que cojamos vamos a seguir la fila veis como yo lo estoy haciendo y terminamos con el último veis mira qué fácil habéis visto pues aquí tenemos el primero este mismo paso lo vamos a hacer con el resto pero no os preocupéis porque vamos a volver a repetir el mismo paso para que lo veáis bien es muy fácil mira qué maravilla quedan un bocado espectacular vamos a preparar otro ahora cogemos el círculo cortamos a la mitad una rayita en la misma mitad otra rayita cuatro rajitas así ahí hasta formar esos cuatro pétalos que os comentaba ahora pintamos de nuevo con nuestro pegamento todas las rayitas todas las uniones y con un poquito es suficiente y ahora incluso si queréis darle un toquecito en el centro porque os sentáis más seguros o esto también perfectamente lo podríais pintar mira ahora os digo donde a donde yo os estoy comentando ahora mismo pintamos pintamos en el otro lado aquí en este por eso os digo que si queréis que os ayude los más pequeños de la casa lo van a hacer muy contentos mira ahora pintamos en el centro que es lo que yo os decía si os sentís más seguros para colocar vuestra albóndiga colocamos nuestra albóndiga en mi caso es de pollo así y comenzamos a subir cualquier pétalo da igual que sea uno que sea el otro da igual comenzamos a subir uno subimos el de al lado y ya continuamos así y estáis viendo qué fácil se pega estáis viendo que con poquito porque yo no estoy haciendo mucha fuerza como estáis viendo la imagen vez lo tenemos formado y aquí tenemos otra nada esto es coser y cantar facilísimo pues nada me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros mira qué maravilla me encanta y cortamos pintamos colocamos cerramos y listo la vamos dejando si queréis añadirnos un poquito de harina en donde la vayáis a colocar o hasta incluso si queréis donde la vais a colocar colocamos un film y también luego para cogerlas para freír quedan perfectas no tenéis ninguna dificultad mira en total me han salido 26 unidades las unidades va a ser un poquito según el grosor que dejemos nosotros de masa y también la cantidad y el tamaño de la bola que hayamos hecho de carne a continuación lo que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite vamos a dejar que el aceite nos coja bien su temperatura y ahora en este momento cuando el aceite ya está bien caliente le vamos a bajar a un fuego medio para que os hagáis una idea mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 6 y medio la tengo colocada en el 6 y medio para darle tiempo a la masa y a la carne a que se cocine por dentro y por fuera ahí vamos añadiendo las porciones y una vez las tenemos mirar qué maravilla pues nada una vez las tenemos las vamos a ir colocando como es en mi caso que yo la voy a colocar en un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger seguimos haciendo el resto nada facilísimo como estáis viendo y este bocado es que no le encanta solamente a los pequeños no no a los pequeños y a los grandes aquí ya las tenemos todas quedan perfecta para aperitivo canapés para plato que si lo quieres combinar por ejemplo en un plato de carne con un poquito de ensalada o una menesta de verdura va ideal nada una receta que la podéis acompañar con mil guarniciones y mil acompañamientos como decía canapés aperitivos tapeo para lo que vosotros queráis mirar cómo queda el bocado por dentro queda una capa ligeramente crujiente por la parte de fuera y mirar cómo queda cocinado por dentro cargado de sabor impresionante nada una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar y habéis visto lo fácil que es pues ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos chau chau Gracias por ver el video.